Para ti mi querido Tauro en esta semana que está de mucha intensidad porque estamos como que con mucha fuerza, la luna te está moviendo, el entorno estás así como que en la pradera queriendo salir del establo pero a veces estás como que, ay, contraturado, cuidado con lo que comas y cuidado con lo que agarres o cojas cuidado con esas cosas porque estás como muy intenso lo hago, no lo hago, lo quiero hacer, no lo quiero hacer y aviéntate mi torito para que entonces no te pongan los cuernitos así es que en esta semana tienes que estar muy cachondo, muy profundo y con muchos ideales, mi querido Tauro